Saludazo para mi compa Servando, para mí P3 Culiacán también por ahí y Sebasta, Guadalajara, mis amigos, composiciones de su amigo Julián Mercado y el compa Régulo Caros. Saludos. A ese rancho de la ESO, con rumbos de Badiraguato, vieron un convoy y movilizarse entre barrancos, por allá del pelo chino, por el sitio patrullando. No le gustan los problemas, pero no falta quien se enrede, y el que se enreda pronto le cambia la suerte, que trae de justiciera a su compañera la misma muerte. Pero hoy no vino a violentarse, más bien vino a enfiestarse, cuando retacar las hieleras con varias carteras de Tecate. Este sitio se recorren, por arroyos van bajando, por ahí se escucha una tuba, la bandona está retumbando. Le gustaba es que se levante, otras veces de camuflaje, pero lo que sí les digo es que anda lista pa'l combate, el gambario se requince, lanza papas y mucho parque. Solo el que vive lo sabe, la presión que uno hace carga, si ven al pelo chino con su mirada se empantan, con sus ojos super rameadas, esa de color dorada. Pero hoy no vino a violentarse, más bien vino a enfiestarse, por retacar las hieleras con varias carteras de Tecate. Entre sitios recorridos, arroyos y barrancos, ya va de salir el convoy, el chino ya se va retirando. Ahí quedamos, saludos.